El taxista vive realmente una pesadilla, él está acusado de haber participado en un acto delictivo contra dos mujeres. La familia y amigos de Saúl Caja Acuña, quien está preso por secuestro y robo agravado, piden que sea liberado. Ellos aseguran que el taxista de 41 años es inocente. Justamente está preso mi hijo, porque ya que es de mi casa, le han llevado diciendo que no tiene domicilio, por esto es el domicilio de mi hijo, ya que me han sacado a mi hijo, me han llevado. Él me mantiene a mi hijo, pero ya también me han dominado, ahorita se me supe la hija porque sale a mi hijo. Saúl Caja es acusado de haber participado en la agresión a dos mujeres, una de ellas incluso menor de edad. Sin embargo, la manifestación brindada por las agraviadas confirman, a través de un identikit, que él no sería el culpable. Él es el culpable, es él. Él es el culpable, señor ministro del interior. En estas imágenes se observa a Saúl dentro del penal, totalmente deprimido, al enterarse que sus hijos han dejado de estudiar. Su familia y amigos realizan folladas para solventar los gastos judiciales. Ellos piden ayuda a las autoridades para que este caso se resuelva.